Gran asombro causó esta escena en donde una mujer se baña con un líquido que da a entender que es sangre. Parte de una estrategia de poder cautivar y asombrar a los transeúntes. Fue la demostración de una organización pro-animal de la ciudad, conformada por un grupo que no supera los 10 integrantes, pero que tiene su objetivo claro. El mensaje, sencillo. Dar a conocer a la comunidad que muchos de sus productos que ocupan para la higiene personal es testeado en animales, donde hay un abuso excesivo por parte de las empresas y maltrato en jonejos, perros, gatos, monos, entre otros. La tina es básicamente una metáfora para poder representar el sufrimiento de los animales que es causado debido a estos testeos. La idea es mostrar a la gente y consentizar del sufrimiento que tienen los animales y dar a conocer buenas alternativas, que no testen animales y que estén libres de crueldad. Las personas que a esa hora transitaban algunas muy apuradas igual se detenían aunque sea un momento para poder leer, observar e inclusive brindar apoyo a esta causa. Muchos de estos inclusive sacaron fotos y grabaron esta particular forma de entregar un mensaje directo que a lo mejor usted no tenía ni idea. Por lo mismo, esta organización mantiene que si usted quiere saber más sobre esto, ingrese a internet y busque Test Rise. Ahí sabrá los ensayos que realizan con los animales. Si te dale un like y sub theirively congelar aッar para todas estas tareas vacunas. ¡Suframe las guest para no en twice de tu experiencia! ¡ Muy despues! ¡Suprame las guaditas! ¡Yo abraz! ¡Suframe las?? Puedes a Gurvara sacar a alguna vez ¡Vame las guaditas! Gracias.